Buen pase de Polenta para la zona de Lozano, avanza finalmente Lozano por Atirio García viene en el centro cruzado para Carneiro, este para el colo, ¡Ramirá! ¡Gol! 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 De Nacional Juan Ignacio Ramírez, es clínico, el pase para la zona de Lozano que estaba con el marcador más cercano a Narnia, al centro, por parte del ex hombre de Boston River la bajó Carneiro, en el punto penal arrastró la barca y Ramírez con una acrobática maniobra la colocó contra el palo izquierdo de Guillermo de Amorés, hace justicia en el marcador el tricolor en 31 minutos, Nacional 1 Peña, Norcero, el mercedario Ramírez al corazón del área Apero a la memoria de todos los oyentes le dije que Nacional había puesto dos pelotas aéreas que había ganado tanto una Carneiro como otra Ramírez la tercera fue la vencida dentro de Lozano, desde el mismo lugar desde la tribuna Atilio García, desde la derecha la gana Carneiro, aparece el Colo Ramírez para tener su bautismo clásico, para hacer un gol en el partido más importante y para poner a Nacional 1 a 0 arriba Seguinos en las redes, arroba fútbol club con que tocó speedy, la mandó a guardar un pase bárbaro, prácticamente por instinto de Matías Areso entre los defensores del equipo tricolor y Ángel de González tuvo tiempo, tuvo espacio para definir en una media baselera sobre el cuerpo Dizazo, en dos minutos del complemento baldazo de agua fría para la Hintana en el parque central es 1 a 1, un superclásico entre Nacional y Peñarol todo nace en una jugada donde Arezzo lo que quiere hacer es un sombrerito le rebota al futbolista de Nacional y le queda mejor Nacional se durmió por completo la pelota apareció para el número 11 la pelota apareció para el recién ingresado y marca el tanto el empate ese que Peñarol necesita Baitería Seguinos en las redes arroba fútbol club UI La general que lo va a hacer finalmente el número 16 estamos hablando que es Lozano que toma la pelota entre sus manos para el equipo tricolor todavía no da la orden Matías de Armand y por lo tanto ahora sí proceda por lo tanto en la delgada de este lateral que viene haciendo el jugador Lozano primer balón de Zabala en el partido aquí está Zabala se escapó de tres marcas y va Zabala remató al arco cabezazo Domenchenko por el segundo palo va a entrar ¡Gol! 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 Cabeza que desvío la trayectoria que esperaba de Amores y apareció Baez en el segundo palo para colocarla en un remate cruzado cuando parecía que no tenía ángulo en 18 de esta segunda parte vuelve a pasar arriba el bolso ahora se queda al 2 Peñarol 1 es Baez el que pone la diferencia pero anotele gran parte del gol al que recién entró y tomó su primera pelota que es Zabala puso magia puso velocidad puso enganche sacó el remate apareció un cabezazo allí que desacomodó a toda la defensa de Peñarol que estaba en un cumpleaños que estaba en otra cosa apareció Baez más atento que nadie y colocó en el palo más lejano del arquero el segundo gol Nacional pasa a ganar cuando no hacía mucho por eso pero está 2 a 1 arriba Seguinos en las redes arroba futbol club uy y va a venir el remate por parte de Sebastián Rodríguez es el número 8 hay empujones en la puerta del área que defiende salvadrichazo proceda dice de armas le va a pegar finalmente Sebastián Rodríguez viene al centro ven servido el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Se pegaron, apareció solo en el punto penal Lucas Hernández y no lo buscaron los marcadores del equipo tricolor en el centro de Sebastián Rodríguez que amagó una vez que amagó dos, desnudó la defensa tricolor de tres hombres que no pudo detener a Lucas Hernández que cabeció con muchísima tranquilidad en el punto penal para colocarla contra el poste derecho un partido que prácticamente lo tenía dominado el tricolor lo empata Peñarol, faltando tres minutos es dos a dos en el parque entre Nacional y Peñarol y otra vez la muestra de que las defensas son débiles, otra vez la muestra de que las defensas son muy livianas y de que por arriba se le gana con total tranquilidad solo, absolutamente solo en el punto penal cabecea Lucas Hernández, nunca puede pasar eso indudablemente el gol de Peñarol que pone el empate es total y absolutamente responsabilidad de un Nacional que defendió muy mal seguinos en las redes arroba fútbol club ui muy bien